Se está realizando el operativo Mochila en los colegios de bachilleres del estado de Chihuahua. Este operativo tiene como fin el indagar en las mochilas de los estudiantes para ver si traen entre sus útiles escolares algún tipo de droga o enervante que cause algún daño en su salud. Creemos nosotros que algunos profesores y directivos de los bachilleres deberían de predicar con el ejemplo y ser los primeros en mostrar un examen antidoping con efectos negativos, con resultados que no aparezca pues, que consumen algún tipo de droga y algunos de ellos también una prueba del polígrafo porque algunos resultan tanto mentirosos. Por último creemos que así como el buen juez por su casa empieza, para que también no haya lugar a dudas, se tiene que predicar con el ejemplo.